En Bilbao, 4 años, en Donosti otros 4 años y en Ascarza 26 años, aunque en los últimos años ya jubilado. Y también, bueno he dicho casi todos los años, porque estuve 5 años en una parroquia de San Sebastián, cuando dejé Ascarza, que al principio me costó muchísimo, porque toda mi vida había sido la enseñanza y me levantaron a Donosti y al final quedé muy contento y estaba muy contento en la parroquia y también de Capella del Oncológico, de la cucha de San Sebastián. Y a los 5 años de estar allá, otra vez me he mandado a Ascarza y no dije que no, porque volvía contentísimo. Y aquí he estado pues 26 años. Los últimos 5 años, no, ya llevo 7 o 8 años, una experiencia muy interesante y es que comencé con un exalumno mío de Donosti que estaba en la cárcel por miembro de ETA y bueno, he tenido muchas entrevistas, al principio iba a Córdoba, Zaragoza, Gijón y es el grupo llamado de los de Vían Anclares. Y bueno, ha sido una experiencia muy rica, porque he visto la evolución de bastantes de ellos, como han llegado por fin a una reflexión crítica del pasado y que han dicho que se han confundido y que quieren, pues, recuperar algo de lo malo que han hecho para la sociedad. Cuéntanos ahora algo de la historia de este centro escolar, de las Carcha Claret. Bueno, primero, cuando viene aquí a Leyoa, en esta ubicación actual. Y también ya has adelantado algo, alguna de esas iniciativas históricas, educativas y sociales, como algunas actividades en pro de la paz. Cuéntanos. Bueno, nuestro centro claretiano es religioso y comenzó el año 1975, aquí en Leyoa. ¿Y por qué en Leyoa? Porque desde los finales del siglo XIX teníamos un colegio en San Francisco, en Bilbao. Se renovó el año 1954, pero por la famosa ley Villar-Palací del año 1970, no podíamos continuar porque no tenía las condiciones mínimas en cuanto a patios, laboratorios, etc. Y entonces, a partir del año 1972, los superiores de Bilbao, pues, quisieron trasladar el centro, pues, a las arenas. Y allá compraron 17.000 metros cuadrados. Y venir una vez al año a ver cómo estaban los terrenos, y en el año 73 se dieron cuenta que una constructura había invadido en esos terrenos y se había comenzado a edificar. Y luego, pues, se tuvo que cambiarle planes y se compraron los terrenos aquí en Ascarza, en Leyoa. Ascarza porque el caserío que estaba en esos terrenos se llevaba a Ascarza. Ascarza, claro, y por eso de ahí viene el nombre. Bueno, pues, en el primer curso, 75-76, ya hubo 1.079 alumnos. De esos 1.079 alumnos, la gran mayoría, excepto 40, eran de la rama del modelo de castellano. Y solamente un grupo de euskera, hasta el punto que había 41 aulas y 28 aulas, 27 de castellano y una de euskera. Digo estos datos porque la evolución que ha habido, ¿no? En este curso, 2012-2013, sin embargo, hay 2.035 alumnos y la gran mayoría, excepto 74 alumnos, son de modelo T. O sea, que hay 93 aulas, 90 de euskera y una de castellano, 3 de castellano, perdón. Bueno, pues, en el primer curso, evidentemente, la gran mayoría de los profesores eran castellanos, parlantes y de euskera, muy pocos. Y una, yo creo que, de la suerte que ha tenido la dirección de Ascarza Clarete, es que, a lo largo de los años, hasta el presente, ningún profesor ha sido despedido por razón de euskera. O se han reciclado, o se han mantenido hasta que se hayan jubilado. Creo que es un dato a tener en cuenta. Respecto a la marcha del colegio, los rasos más importantes, yo diría así, agote pronto, que la dirección del centro, desde el principio, dio, pues, una encomienda muy importante al departamento de pastoral. Y este departamento de pastoral, juntamente con el profesorado, pues, ha desarrollado muchas acciones y proyectos. Por ejemplo, al ser un centro religioso, ha intentado proponer, al menos, a los alumnos y a todo el personal, los valores del Evangelio. Ya desde mediados de la década del 80, se comenzó, con mucha fuerza, a trabajar por la paz. Hasta el punto que, a finales de enero, se celebra siempre un acto muy importante, pero antes viene precedido por muchas actividades en las aulas a favor de la paz. Y también podemos decir que hace dos cursos, comenzó una experiencia, pero muy interesante, con las víctimas de ETA. Vinieron tres víctimas de ETA para hablar, evidentemente, con los mayores y preparados por el Departamento de Educación, concretamente por Mónica García. Y fue una experiencia muy, muy rica, tanto para alumnos como para profesores. Venían tres personas cuyos padres habían sido asesinos por ETA y venían bien preparados para dar esa charla a los alumnos. Y también este último curso ha habido en varias personas. Otras actividades muy importantes a lo largo de todos los cursos son tres campañas a favor del tercer mundo. Bueno, dos a favor del tercer mundo. Y una, sé que se celebra estos días en el Mercado Chequía, el rastrello por alguna actividad, necesidad del entorno nuestro. Este año, por ejemplo, es por unas actividades que se llevan a cabo en la AMIACO para darles comida, enseñarles algunas profesiones, etc. También es muy importante que en el año 89 se adquirió un caserío en Dima para que pudieran ir a lo largo del curso, pues que eran parte de los alumnos de la Esquerza, unos una semana, otros tres días, otros un día. Son muy importantes también los campamentos de verano en distintos sitios, en Dima, en Aurain, en Torre Padre, que está en Burgos, y sobre todo en Belabarse, en Isaba, y también en Lula Arcaxa. El verano pasado hubo hasta 600 alumnos en todos estos campamentos. Y es, los muchos alumnos que pasan, sobre todo por Belabarse, les digan un recuerdo muy importante para sus vidas. Luego, otro elemento muy importante que lleva 12 años es el oratorio, a enseñarles a los niños, a los alumnos, qué es la Biblia y quién es Jesús. Pero ya a partir de los 11 o 12 años, esta actividad es voluntaria. También, Curcudi, que es una asociación para preparar monitores de tiempo libre, que lleva también ya muchos años y con mucho éxito. Luego, respeto también, la dirección da mucha importancia a la calidad de la enseñanza y a la renovación, que sobre todo sea cercana a los alumnos y que sea personalizada. Ya llevamos años también dando mucha importancia al inglés, no solamente como asignaturas, sino también que algunas asignaturas se impartan en lengua inglesa. Luego, tiene mucha importancia al tener un polo deportivo en el centro de Ascala Claret y también tener una piscina cubierta a las actividades de tiempo libre y también a las actividades extraescolares. Y aquí sí que podemos reseñar sobre todo las danzas vascas, que llevan muchos años, ya 26 años, y todo tipo de actividades deportivas, como puede ser el atletismo, balumano, baloncesto, el ajedrez, el fútbol. Respecto al fútbol, una anécdota. En los primeros años, el responsable de deportes quiso quitar el fútbol, porque era lo que más movía a todos los alumnos. Y para intentar que también se metieran en estos deportes, quitó el fútbol y se armó una buena por parte de los padres. Y luego también, pues hay, con mucho éxito, la gimnasia rítmica, el judo, el judo, perdón, natación, bater polo, etc. Yosu, llegamos a la parte fundamental. Queremos de tu amplia experiencia docente, directiva, has sido una persona que ha pesado también en Cristal Escola, en la gran organización de centros religiosos de la comunidad autónoma vasca, y aquí te pediríamos, desde tu sabiduría, desde tu bondad que nos costa, también algunas propuestas, y te las vamos a pedir de una forma diferenciada. Primero, para las familias, para esas madres y padres jóvenes, con sus primeros hijos, su primera niña, su primer, como ahora tenemos algunos ya en la etapa de abuelos, ¿qué les dirías de la educación, con carta general de nuestra educación? Miquel, yo tengo que decirte que, al estar ya jubilado, y al correr tiempos tan cambiantes, creo que mis opiniones, pues serán muy superficiales, pero ya que me los pides, pues te los voy a dar, ¿no?, con sencillez. ¿Qué decir a los padres? En primer lugar, yo les diría que procuren la coherencia con lo que dicen y con lo que viven. Me parece muy importante para sus hijos que vean en sus padres una coherencia. También, yo les diría que procuren, pues llegar a un acuerdo en la normativa de casa y del colegio con sus hijos, pero teniendo siempre en cuenta que ellos son los responsables y que nunca pueden dejar de decidir en los asuntos más importantes a sus hijos. Dialogar, discutir, todo eso está muy bien, pero ellos tienen la última palabra, creo yo. Sí, tratar de ser amigos, pero siempre tiene que haber una distancia. Lo mismo podría decir de los profesores. Y también, yo creo que los padres tienen que insistir con sus hijos en decirles que sí, que les quieren mucho, pero que ese amor tiene que ir, pues también...